Noel, sé que estás al tanto de lo que ocurre no solo en Venezuela sino también en el mundo y bueno ya habrás visto que en mi país las cosas no están muy bien que digamos nuestra ministra de economía va a viajar a Estados Unidos para reunirse con la gente del FMI la foto que quería el presidente Fernández con Biden no se va a poder dar porque Biden está saliendo de un COVID y Fernández necesitaba la foto la economía en mi país es un desastre por ejemplo California es la quinta economía del mundo si nosotros sacamos a California de aquí de Estados Unidos nos encontramos con eso pero también nos encontramos en el caso de California con un grandísimo nivel de deuda sabe manejar muy bien su juego económico pero tú sabes que es ese asunto en Argentina Argentina al igual que Venezuela tiene inmensa posibilidad por sí sola tiene una gran capacidad de poder brindarle a su población respuestas respuestas reales y respuestas que alcanzan aún más allá de lo que son las necesidades de su país y este tipo de asuntos cuando lo vemos así por estados y la capacidad de producción de estos estados vamos a intentar ponerlos también dentro de un ámbito más completo vamos a sacarle no sólo lo económico sino que vamos a verlo dentro del proceso político general tú sabes que yo estoy muy preocupado y creo que todos todos deberíamos estar muy preocupados por la transformación global que estamos viviendo y hacia dónde nos lleva esa transformación global desde mi punto de vista esta transformación global que estamos viviendo va en un proceso que va matando libertades y va matando libertades en el caso de la mayoría de nuestros países a través del proceso socialista porque es tan interesante ver este asunto de los estados vamos a aprovechar que trajimos a California a la conversación para poder ver cómo dentro de los Estados Unidos dentro de esa República Federal existen estas posibilidades donde los estados tengan una capacidad de desarrollo individual que abarca más allá de lo económico y ese desarrollo pasa a tener un gran concepto político ideológico en este en este asunto tomamos precisamente California y vemos como esa economía poderosa esa economía tan increíblemente atractiva que la coloca por sí sola en el quinto lugar en el mundo está perdiendo influencia dentro del panorama de grandes empresas que se quieren alejar de la política que existe en California entonces vemos el caso de vamos a tomar precisamente el caso de los Moss que mueve sus operaciones a Texas y aquí que encontramos encontramos un concepto de un concepto ideológico que diferencia el esquema de California y un estado que por tiempo se ve abocado hacia la tendencia demócrata y un estado que es tradicionalmente republicano como Texas entonces en qué se está convirtiendo Texas allí en qué se está convirtiendo Florida en la en la costa este como referente para mucha de la gente que vive en Nueva York estos dos estados Texas y Florida se están convirtiendo en unas islas dentro de la República de los Estados Unidos estas islas a pesar de un esquema federal logran imponer una serie de políticas que resultan cada vez más atractivas a un sector de la población que se siente identificado con el respeto a sus libertades y con que se le dé valor a sus tradiciones y formas de vida entonces qué estamos viendo allí vemos cómo estos dos estados se están convirtiendo en esas islas dentro de su propio país ahora vamos a hacer vamos a buscar esto en el mundo y encontramos un país que se está volviendo una isla en Europa que es Hungría lo que ha hecho Orban en Hungría este ha generado también un proceso que se escapa de esa propia isla pero se mantiene allí qué está sucediendo allí qué qué por qué Hungría de repente encontramos números que asombran casi el 40 por ciento de las propiedades residenciales del país están en manos de alemanes, austríacos, checos que están saliendo de sus países y ven en Hungría esa isla donde encuentran respeto a sus familias lógica para la producción libertades, libertades que se respetan y no está esa tormenta salvaje de la agenda progresista que simplemente viene deformando entonces vamos encontrando que esta isla, este país que se está convirtiendo en esta isla se vuelve un imán el mismo imán en el cual se transforma Texas el mismo imán en el cual se transforma California y el mismo imán que en su forma específica se ha convertido en el Brasil de Bolsonaro se vuelven lugares atractivos para la inversión y lugares atractivos para la vida que es una cosa que es bien interesante porque ahí es cuando cambiamos solo del hecho del crecimiento económico y nos encontramos con todo el espacio de lo que es un esquema ideológico que es lo que te permite vivir un esquema donde reine y prive primero el sentido común y no la locura progresista en nuestros países, en Latinoamérica que ha sido tan increíblemente golpeada por todo el proceso revolucionario la agenda progresista viene haciendo estragos en Argentina, en Chile estragos realmente salvajes y este avanzado, este nuevo impulso de la agenda progresista que estamos encontrando en Colombia en esta presentación del nuevo congreso que nace de las elecciones que trajeron a Petro y encontramos a un diputado llegar en tacones porque él defiende la agenda LGTB o encontramos a otro diputado que también se presentó en la inauguración del congreso con una cerveza hecha de marihuana, unos zapatos hechos de marihuana porque él es progresista y él cree que todo eso tiene que ser abierto y de ese tipo de mercado son procesos que van contaminando y desarmando sociedades en el caso venezolano, nosotros siempre hablamos que todo este esquema que hemos denominado la revolución es una sola y encontramos tanto los aspectos de dominación económica como los aspectos de dominación de orden ideológico vemos que el proceso de la agenda progresista no entró con esa fuerza ¿por qué? porque ya el poder estaba allí y eso ya el poder estaba en manos del concepto revolucionario y esto es muy importante para poder entender cómo funciona toda esta maquinaria y a las velocidades y necesidades de cada país o región en el caso argentino, en el caso chileno, en el caso español mucha de la agenda progresista es la que ha venido debilitando las estructuras de gobierno es la que la ha penetrado, ya ha logrado conseguir un nicho público electoral de gente profundamente estupidizada que acepta esa agenda como propia y la promueve, la establece y busca que esa agenda tenga maneras de trabajar y eso va desarticulando a la sociedad desarticulando las instituciones armando al país de un blindaje que impide reacciones democráticas para la vuelta del orden entonces eso trae gobiernos que simplemente vienen a generar procesos que disuelven los países en España lo tenemos muy claro con todo lo que es el gobierno franquista de Sánchez que está de la mano con estructuras separatistas en Chile lo estamos viendo muy claro y dolorosamente muy claro con todo el esquema del proceso de la constituyente chilena de la convención constitucional chilena y encontramos todas estas cantidades de cosas que han ido dentro del marco del proceso revolucionario que promueve el Foro de Sao Paulo y encontramos la cantidad de similitudes que hay en la propuesta constituyente chilena con la constitución boliviana todos estos esquemas plurinacionales que se están empezando a ver y que se luchan para una reforma en la constitución española es decir, toda es una estructura y es un libreto que está conocido para desarmar desarmar, desarmar haciendo cada vez más atractivas estas islas donde lo que se defiende básicamente es el sentido común y se respeta y se defiende las libertades que nos permiten vivir como